Hoy quiero dar una información muy importante respecto a nuestro proyecto para el municipio de San Gil. Queremos confirmar que en días pasados recibimos directamente en Bogotá de la dirección central del partido Verde Oxígeno el aval para presentarnos como candidatos a la alcaldía de San Gil. Nos sentimos muy orgullosos y muy felices de que el partido haya depositado esa confianza en nuestro proyecto para primero poder representarlos y segundo, seguir firmemente avanzando por San Gil para lograr el triunfo. Quiero mostrar acá el aval que me fue entregado por parte de la dirección central. Nos sentimos realmente orgullosos y queremos darle esa parte de tranquilidad a toda la ciudadanía sanjileña en el cual hoy oficialmente tenemos ese aval para podernos inscribir en los próximos días ante la Registraduría del municipio de San Gil. Dice el avalado por Verde Oxígeno que la próxima semana estaría inscribiendo oficialmente su candidatura ante la Registraduría del Estado Civil. Por el momento dice que su campaña está abierta para aquellos grupos o personas que quieran adherir a su trabajo. Es un partido muy importante que va a favor de los temas ambientales, de los temas animalistas, del liderazgo de la mujer y del tema de la anticorrupción que precisamente son aquellos pilares que nosotros venimos en este trabajo importante de hace algunos meses. En los próximos días habrá otras oficializaciones importantes para temas de coavales que también vamos a tener para oficialmente estar inscritos ante la Registraduría y a partir del 30 de julio iniciar este gran proceso para buscar ganar la alcaldía del municipio de San Gil. Es de mencionar que el Movimiento Verde Oxígeno también tendrá lista al Consejo Municipal, la cual integran diversos líderes tanto del área urbana como rural de San Gil. Es importante mencionar, yo soy muy respetuoso obviamente de los conceptos jurídicos que se dan por parte de las diferentes entidades y personas, pero queremos decirle a San Gil que pueden tener la tranquilidad absoluta de que en este caso nosotros estamos ajustados a la norma y a la ley. En este momento no incurrimos en ningún tipo de inhabilidad, no incurrimos en ningún tipo de falla ante el sistema jurídico del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría, por el contrario, estamos convencidos de nuestro trabajo porque nuestro equipo jurídico ha sido muy juicioso de llevar cada detalle en cada punto y pues la idea es poder seguir adelante. Aprovecho para darle las gracias a las 14 mil personas que depositaron esa confianza en mí regalándome su firma. A pesar de que no fue avalada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, decisión que no compartimos pero respetamos porque somos muy respetuosos de la institucionalidad, queremos decirle a esas 14 mil personas que nos dieron su firma que hoy a través del aval del Verde Oxígeno los vamos a representar y vamos a trabajar por el municipio para lograr convertirnos en el alcalde de San Gil.